Hola con todos, ¿un equipo ecuatoriano enfrentando al Chelsea? ¿Te lo imaginas? Pues sí, puede ser una realidad y te lo explico a continuación. Se ha escuchado que Barcelona jugaría el Mundial de Clubes de este año que se realiza en diciembre, pero ¿cómo se puede dar esta posibilidad? Todo se origina porque el país organizador para este año del evento, que era Japón, ha declinado su candidatura y es ahí en donde aparecen las autoridades de Río de Janeiro, entre estas la alcaldía, además de la Confederación Brasileña de Fútbol, y el equipo de Flamengo. Sí, así como lo escucharon, todos ellos han unido fuerzas y esto se comunicó de manera oficial por el secretario municipal de Río que mencionó, estamos iniciando las negociaciones para que la final del Mundial de Clubes pueda disputarse acá. Luego de que Tokio renunciara al evento, con Flamengo como uno de los equipos que se dirigen a esta final, no tengo dudas de que sería una alegría para Brasil. Ojo, porque aunque Barcelona no logre pasar la llave de semifinal frente al Flamengo, estaría participando del Mundial siempre y cuando se dispute en Brasil. Sí, así como lo escucharon, si Barcelona queda eliminado, aún así estaría clasificando al Mundial de Clubes. ¿Pero por qué se podría dar esta situación? El reglamento de la competencia es claro e indica lo siguiente. El artículo 4.2 del torneo establece, en la competición no podrán participar dos clubes de la misma federación miembro y aquí es muy claro, también detalla otros puntos. Pero en pocas palabras, esto quiere decir que si la Copa la gana cualquiera de los tres equipos brasileños que están en las semifinales. De todos modos, Barcelona estaría presente en el Mundial de Clubes 2021 porque no pueden participar dos equipos de un mismo país y de igual manera, si Barcelona gana la Copa, estaría presente un equipo brasileño que sería el ganador del Brasileirao en este caso. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal. ¿Te imaginas a Barcelona en el Mundial de Clubes 2021? ¿Qué te parece que pueda participar este año? Esto es algo que ya ocurrió en el año 2007 con un equipo de Irán y en el año 2008 con el equipo de Adelaide United que entraron al torneo por una razón similar a la que podría entrar Barcelona. En mi opinión, el equipo de Flamengo tiene muchísimo poder y sea como sea quiere disputar este Mundial de Clubes lo que tendría un tercero beneficiado que sería Barcelona. Mientras representa al Ecuador, yo creo que esto a nadie le molesta. Hasta ahora están clasificados tres de los siete equipos que disputarán este Mundial de Clubes en diciembre y son el Chelsea como campeón de Europa, el Al-Ali egipcio como campeón africano y el Outland City neozelandés como campeón de Oceania. Recordemos que hasta ahora el único equipo nacional que disputó un Mundial de Clubes fue Liga de Quito en el año 2008. Ese año los albos fueron sus campeones tras perder la final contra el Manchester United de Rooney y Ronaldo. Se repetirá un duelo club ecuatoriano versus europeo. Y eso ha sido todo en este video. Si te ha gustado puedes dejar tu like y suscribirte al canal. Adiós y hasta la próxima.